Buenos días, leches. Los niños que están durmiendo, yo me acabo de levantar. Me voy a tomar café. Y ya voy a reparar el día. Y la lluvia. ¡Hija! 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 Hola, bravillos y bravillas. Bienvenidos un día más al canal de Yudit y Seki. ¿Cómo estás hoy, Seki? ¿Tú sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Hoy, receta dulce. Seki. Pero vamos a ver, ¿tú para qué vienes a la cocina? ¿Que a comerte los ingredientes de mi receta o qué pasa? No vas a coger más ya, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hoy voy a preparar una tarta de chocolate y galletas que la he visto, que la receta no es mía, ¿vale? No es mía. Se la he visto a Eva Bloss en su canal y es la receta de tarta de chocolate con galletas de toda la vida de la abuela, como se suele decir. Lo que pasa que yo la hacía diferente. ¡Eva Bloss! Yo la hacía diferente. Yo la hacía fundiendo en chocolate y en uno de sus vídeos le he visto a Eva Bloss que lo hace con natillas, que nunca lo he probado con natillas. Así que se me ha apetecido y se me ha antojado muchísimo para esta tarde, para la merienda, para nosotros y nuestros niños. Así que la voy a hacer. Por supuesto, como ya sabéis, tengo permiso de Eva para hacer la receta. Y desde aquí, Eva, muchos besitos y muchas gracias, reina. A mí me ha dicho Eva que no. ¿Tito ha dicho que no? Que no. A mí me ha dicho que sí. A mí me ha dicho que no. Dijo una leche, vaya a ser mi receta una leche. Venga, empezamos la receta. Que con una matiquita. Bueno, vamos a ver. Esta tarta es muy rápida y muy, muy, muy fácil de hacer. Y los ingredientes son muy poquitos, ¿vale? Los ingredientes que vamos a usar son galletas María, como queráis. Tanto cuadradas como redondas. Yo las voy a usar redondas, ¿vale? La galleta se puede llamar María, como quieras. Y la galleta que más os guste, por supuesto. Una cajita de chas de Flan Royale, que la podéis encontrar en cualquier supermercado. Medio litro de leche. Leche. Y cuatro anadillas de chocolate. Déjame una para el postre. Ahí tienes maíz en el frigorífico, tú no te preocupes. Para el postre y va a ser la tarta, ¿no? Yo también estoy. No, la tarta es para la merienda, sé aquí, porque la tarta se tendrá que cuajar en el frigorífico y todo eso. Así que para la merienda. Bueno, estos son los ingredientes, así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser, voy a coger un vaso y en el vaso voy a echar un poquito más de medio vaso de leche. Leche. Y el resto del medio litro de leche lo voy a añadir en una cazuela y vamos a poner la leche a calentarse aquí. Tú gata, gata leche. Gata leche que me tiene más hartito. Venga, o sea, tira esto, anda. Bueno, venga, ponemos la leche a calentar. Yo os deciros que voy a hacer una tarta pequeñita, ¿vale? No voy a hacerla muy grande. Si vosotros queréis una tarta un poco más grande, pues nada más tendréis que doblar las cantidades. Y doblar la caja de leche. ¿A qué tal la vaso? Doblar las cantidades de galletas, de natilla y de leche, evidentemente. Del flan royal, uno nada más. Bueno, mientras la leche se está calentando, vamos a coger el vaso de leche. ¿Qué haces? ¿Seguís? No, no, la leche no es para que tú te la tomes. La leche es para hacer la receta, hijo. Y has puesto otro vaso que has puesto un vaso de la carne para hacer la leche. Bueno, pues, da igual. El vaso no influye para nada en la receta. ¿Quién ha acordado para echarme unas copitas después? Estas cajitas de flan royal traen lo que es el preparado del flan y aquí trae también caramelo, ¿vale? ¡Wow! Esto está bueno. Esto, o sea, hay un poquito de helado dentro de esta reina y ahora le he hecho un poquito caramelo. Bueno, lo que vamos a hacer es que, evidentemente, vamos a abrir el sobre, sequía la basura esto. Esto huele... Seguía la basura. Seguía la basura. Yo, de pequeñita, de pequeñita esto, mezclado en la leche, cogía las cucharadas y... Huele, huele como a las papillas estas de los niños, como a... Huele súper bien. Bueno, pues, vamos a echar el preparado de flan en el vaso, en el medio vasito de leche, y vamos a remover y vamos a deshacerlo. ¿Ya no hay más, hijo? Ya no hay más, hijo, ¿no? Evidentemente, no vamos a necesitar para esta tarta azúcar porque el preparado royal de flan ya trae el suficiente azúcar, ¿vale? Y no vamos a añadirle más. Por lo menos yo. A quien le guste con más cantidad de azúcar, pues ya es al gusto de cada persona. Le echa ahí más. Venga, pues vamos a esperar a que se caliente un poquito la leche y antes de que empiece a hervir, voy a añadirle el preparado. Hervir es evolucionado. Exactamente. Es aquí. Cuando evolucionéis, paráis, ¿no? Eso es. ¿Media hora o tienen que dejar...? No, media hora no. ¿Cómo lo va a dejar media hora? En media hora estás quedado sin leche. ¿Leche? No, sí, pero no te quedes sin leche que está la cosa muy malita. Hasta antes de que empiece a hervir, que se caliente un poquito la leche nada más, Seki. Bueno, pues como ya tengo la leche calentita, le voy a añadir el preparado de fran. ¿De fran? De fran, Seki de fran. De fran, Seki de fran. Uy, siempre corriendo, me hizo tú, no te equivocas nunca, por Dios. El preparado del fran. Ay, ay, ay. Y ahora de vez en cuando vamos a ir removiendo y cuando empiece a hervir... Cuando empiece a hervir, apartaremos nuestro preparado del fran, ¿vale? Es que voy a tirar la caja para que la veáis. Ya, ya, ¿saben cuál es? Yo creo que las bravillas, las bravillas saben perfectamente cuál es el fran royal de toda la vida. ¿Royal? Sí. Sale, me parece, que no llega a dos euros en cualquier supermercado. Sí. Como ya he dicho, es un postre muy rápido, muy fácil de hacer, que a los niños les encantan. Si tenéis nieto, hijo, sobrino, ¿vale? Les va a encantar, asegurado. Os lo digo desde ya. ¿Nieto? Eh, yo creo... Porque el nieto, dice, el postre va a salir como un nieto pegado por la abuela. Que es la abuela, dice, ay, como acá mi niño, que por la tarta... El molde podéis coger el que queráis, yo voy a usar este de cristal, ¿vale? Bueno, pues el flan ya está hirviendo, así que lo que hago es que apago la candela y la voy a apartar un poquito y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Bueno, ahora voy a coger el molde donde voy a hacer la tarta y ya es montarla. Súper fácil, fácil, vamos, imposible. Así que, bueno, voy a coger las galletas, voy a poner... Esto es ir poniendo una capa de cada alimento, ¿vale? Voy a poner primero una capa de galletas. A ver, ahí vamos a cerca, espérate que vamos a cerca la imagen ahí y se va viendo. Venga. El procedimiento... Bueno, pues he puesto una capa de galletas. Quiero deciros que quien quiera mojar la galleta en leche antes de ponerla en el molde, para que se ponga un poco blandita, perfecto. Yo no lo voy a hacer porque simplemente con el flan que está caliente, nuestra galleta se va a poner blandita, ¿vale? Bueno, pues cuando he puesto una capa de galletas, lo que haré será poner una capa de natillas. Natillas. Voy a echar una natilla. Deja las tapaeras de las natillas que antes de tirarlas las saboreo yo. Ya, deja las tapaeras ahí. Las tapaeras que le va a meter ahí la lengua, chiquillo. Que la deje ahí, leche. Que si no, no quiero que me vean las fremillas eso, hombre. Pero tú guárdala ahí. Sí, eso es. Muy bien, hijo. Bueno, espalcimos muy bien la natilla por todas las galletitas. Espalcimos. Y a continuación vamos a poner una capa de natillas. Por supuesto, tiene que ser así en caliente porque la natilla nada más enfría lo que hace es que cuaja, ¿vale? Cuaja. Vamos a poner una capita. Cuajadito me voy a quedar yo cuando esté terminadito. Me voy a pegar un lotecito. Venga, lo siguiente será otra capita de galletas. Y así hasta que terminemos. Si lo hacen un cubondo, pues nada, hacéis un pedazo tarta de... ¿Ven? Qué tontería, dicho. Desde luego, seguí. No me séis cuenta, la mitad de las cosas no me séis cuenta. Venga, ahora añadimos otra natillita más. Otra más. Tú sigue gastando, deja una. Dile a la frabilla que has hecho cuatro o cinco y deja una. Anda ya, si quiso. No me seas agarrado y tacaño, ¿eh? Hazme el favor, ¿eh? Es que estas natillitas me gustan a mí. Bueno, pues más te va a gustar la tartita. De que no tire las tapitas. De... Uy. Déjamela ahí, que ahora me encargo yo de tirar las tapitas. Sí, que yo con las tapitas, que no estoy tirando las tapitas, que ahí las tienes, para que las relamas si tú quieres. Las relamas. Vamos, que eso está muy feo, ¿eh? Ponerte a relame las tapitas. Que no me van a ver leche. Bueno, cuando tenemos la capita de natilla de chocolate, vamos a añadir otra capita de flan, por supuesto. Flan es... Que tarta más fácil, ¿no? Súper, súper fácil, súper económica y como veis, con muy... Con solo 20 ingredientes, ¿no? Con muy poquitos ingredientes. Aquí, cachachá, no me metas más la patita. Con solo 20 ingredientes. Venga, otra capita más de galletas. Tú sigue gastando galletas. Tú sigue gastando galletas, Lesslie. Pues mira, sí, voy a seguir gastando galletas. Dame otro paquete que me hace falta más galletas. Mira, mira, mira. Se me está poniendo demasiada basililla. Venga, que las bravillas están esperando, hombre. Para ver el resultado de la tarta. Resultado. Toma, gasta esta que tiene menos. Qué linda, seguí. Que esta no... Ah, mira, esta galleta no se llama María. Esta tiene otro nombre. Ah, no, ¿cómo se llama entonces? Si no es María, ¿cómo es la galleta? Ah, sí. Ah, ha visto tú. Pero vamos, que no tiene por qué ser galletas María. La galleta que más queráis o la que más os guste. Que da igual nombre. Pueden ser las galletas tostarricas, las galletas de canela, las galletitas de lotus. A mí me encantan las galletas lotus, me encantan, que son así como caramelizadas. Uy, qué buena está la galleta. Buenísima, ¿verdad, Seki? Sí. Venga, otra capita más de natilla de chocolate. Deja la capita, que tiene el bombito de basura al lado. Uy, Seki, yo sabía que hoy íbamos a tener capita, hijo. Tapita. Eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo, hijo. Anda, ve tirando cosita a la basura, anda. Ahora, ahora, ahora me encargo yo de tirarlo. Venga, volvemos a espalcir muy bien por todos lados. Volvemos. Qué bueno está esto. Esto está buenísimo y cuando esté fría... No, buena está la tapita de... ¡Ay, madre mía! Venga, otra capita más de natilla. Oye, tenemos que hacer un postre para las frabillas que tienen diabetes. Sí, queremos hacer un postrecito para personas diabéticas que también tienen derecho a comer postrecitos. Déjame hablarle, Che, que están de acuerdo hoy. Ah, vamos a hablar. Ahí tenemos, en el canal tenemos uno. Sí, en el canal tenemos... Sin azúcares, ¿no? Sí, la receta de brownie de chocolate. Brownie. Seki, que es apto para diabéticos. Ha puesto ese al revés. No pasa nada, Seki, te la vas a comer igual, hijo. De las altas cocinas tiene que ir todo derecho. Mira que llamo a mi amigo el fresqui y ese... Y vos, unos viejitas esos. Madre mía. Oye, me ha llamado por teléfono, ya mismo viene... ¿En uno de estos vídeos viene a vernos? Sí. Va a cocinar con nosotros fresquitos. Va a hacer, hombre, pues con lo saboreo que es. Sí, pero es igual. Hay que hacer las pases. Madre mía. Que le va a ser bien. Con una fresquita. Sí. Bueno, mira... Ya ha partido la galletita. Sí, exacto. Toma, toma, toma. Espera. Venga. Esta aquí es la última... Es la última capita de galletas, ¿vale? Sí, porque ni más, ya la hemos gastado toda. Y ahora ya, por último, lo que voy a hacer será... Y ahora, bueno, y esta, ¿no? Se puede machacar y ser leche. ¿El qué? Sí, sí, esto lo voy a usar ahora. Sí, pero esa idea te la doy yo, ¿no? Y venga, por último, le voy a echar la última gatilla de chocolate. Gatilla de chocolate. Reparte esa bien para que no te acabaría otra. Nos va a costar dinero a la tarta ahora. Ay, madre mía. Y esta no la voy a esparcir, porque a mí me gusta que quede así decoradita. Por último, la voy a dejar tal cual. Que va a quedar más bonito que esparciéndola. Va a quedar muchísimo más bonita. Oye, y el caramelito. Y ahora, Sergi, lo que vas a hacer es que la voy a decorar también un poquito. Pero no vamos a necesitar más ingredientes. La vamos a decorar con la misma galleta. Vamos a triturar, a machacar, como queráis decirlo, ¿vale? Un poquito de galletas, 4 o 5 galletas. Y la vamos a echar un poquito por lo alto del chocolate. Y así la vamos a decorar. A ver, trapa que el martillo. Venga, eso lo haces tú, Sergi. Trapa que el martillo. Voy a triturar la galleta. Toma esta que... Toma, toma leche. Venga, sí, hijo, sí. Bueno, pues ahora la va a decorar, Sergi. Mira, con un colador va a coger... Eso es como cuando está la obra cimiendo arena. Por aquí está el mismo galleta. Exactamente. Ahí. Muy bien por todos lados, no solo con el centro, Sergi. No, ya está todo cimiendo. Ya está. Suficiente, Sergi. Es que caiga más leche. Venga, y ahora vamos a aprovechar el caramelito que nos venía en... De regalo. Exactamente, del regalo. En la cajita de... En la cajita royal. Mira, a ver, en las altas cocinas a mí me han acostumbrado muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, y ahora Sergi le voy a añadir un poquito de caramelo por encima. Y esto está, esto está, vamos. Suficiente, Sergi. No, es suficiente, espera. Vaya por Dios, este hombre. Ahí, 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 ahí. Ahora, esto tiene una pintita. Muy bien. ¡Era! ¡Hala! Pues mirad, bravilla. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Os voy a acercar para mostrárnoslo. ¿Veis? Bueno, pues ahora esto irá directamente al frigorífico. A la lavadora, me creía que iba a hacer, sí. Directamente al frigorífico, mínimo de 4 o 5 horitas. Yo creo que en 4 o 5 horitas ya la tendréis cuajadita y lista para comerosla. ¿Para qué será comerse aquí, vamos? Bueno, bravilla. ¡Cocinazo, mamita! Torrente tiene una buena leche. Esperamos que os haya gustado la recetita. Nuevamente desde aquí, Eva, un besito enorme. Muchísimas gracias por tu receta. Ya te contaré, a ver qué tal aquí mis niños, los pequeños y el grande, qué tal le ha parecido a la tarta, pero seguro que está buenísima. La he hecho yo. Bravillas y bravillos, muchas gracias un día más por estar con nosotros, por vernos, por comentarnos, que soy todos y todas increíbles. Muchos besos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!